Hoy te voy a compartir acerca de honrar la paternidad de Dios. Para poder vivir como hijos, para disfrutar de su paternidad, necesitamos entender la paternidad de Dios. Y oro que el Espíritu Santo hoy nos traiga una revelación mayor y más fresca acerca de la paternidad de Dios. Hay un versículo que me conmueve cada vez que lo leo. Dios no tenía la obligación de ser nuestro Padre. Y en la primera carta de Juan dice, miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre que nos llama a sus hijos. Y eso es lo que somos. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios porque no lo conoce a Él. Miren qué tremendo amor nos tuvo el Padre para llamarnos hijos. La razón por la que estamos unidos a Dios como hijos no es por una religión, ni siquiera por un pacto, ni siquiera por... No, 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 no. Somos hijos porque Él nos amó tanto que nos dio la oportunidad de ser hijos suyos. Dios, quiero que capture esto para que entienda todo lo que viene. Es por amor. Él es papá por amor con nosotros. Por favor, trabaja con un vecino ahí, agárralo y decirle, Dios te ama mucho. Por eso quiso ser tu papá. A todo eso le dijiste, Dios te bendiga. No, 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 no. Por eso Él quiso ser tu papá. Decíselo porque le puede cambiar la revelación que ven. Ahora, cierta vez un religioso vino a charlar con Él y le dijo, estoy impactado por los milagros. Estoy impactado y sabemos que viniste de Dios porque nadie, dijo un maestro de la ley, el que conocía todo, nadie puede hacer esas señales y esos milagros que vos haces si Dios no lo envía. Y la respuesta de Jesús, a Él lo dejó helado. Te digo la verdad, le dijo. El que no nace de nuevo no puede tener parte en el reino de Dios. Le estaba diciendo, hay una condición excluyente. Quienes entran al cielo o tener parte en el reino de Dios, los que nacieron de nuevo. No es que las malas personas van al infierno y las buenas personas van al cielo. No, eso nos enseñaron mal. La Biblia dice que los que nacieron de nuevo van a entrar al cielo. Hay muchísima gente mala, muy mala, que tuvo un encuentro con Dios y se arrepintió. Y se quebrantó y lloró sin parar durante un día entero por todo lo malo que había hecho. Y después, estando en el hospital, le pasó eso. Y después se murió. Esa persona entró al cielo, nació de nuevo. Su antecedente histórico era para meterlo preso, no para llevarlo al cielo. Sin embargo, hay buena gente que tiene un espíritu independiente que no acepta que lo necesita a Jesús. Ser buena persona me alcanza. Es más, cuando le estás predicando a muchas personas acerca de Dios, ellos te dicen, mira, yo la verdad que no necesito eso porque yo soy buena persona. Pero es que no te sirve ser buena persona para entrar al cielo. Si no nacés de nuevo, le dijo un religioso que tenía todas para ser el mejor de todo Israel. Ese, si había un candidato para entrar sin Dios, era ese. Y a él le dijo, vos tampoco vas a entrar. Si no nacés de nuevo. Así que, este sacerdote Nicodemo le dijo, pero si uno ya es viejo, ¿cómo puede nacer de nuevo? ¿Acaso puede regresar al vientre de su mamá y nacer otra vez? Jesús le respondió, te digo la verdad. Y ahí le marcó la diferencia. El que no nace de agua y del Espíritu, o sea, el bautismo y la conversión por el Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. Y le explica así. El que nace de padres humanos tiene vida física, pero el que nace del Espíritu tiene vida espiritual. Solamente el que tiene vida espiritual va a entrar al cielo. No te sorprendas, le dijo Jesús, si te digo, ustedes tienen que nacer de nuevo. El viento sopla para donde quiere ir, tú lo escuchas soplar, pero no sabes de dónde viene ni para dónde va. Así es con todos los que nacen del Espíritu. No te lo puedo explicar y mostrártelo. No, no se ve, es como el viento, que sabes que está ahí. Lo escuchas soplar, pero no te lo puedo explicar. Esto es natural. Vos pensaste cuando te dije nacer de nuevo, pensaste en la panza de tu mamá, así gigante, para que vos puedas caber adentro, porque tu mente está en la carne y no entendiste que esto es espiritual. Entonces, el que nace de padres humanos es natural. El que nace de padres humanos tiene vida física, pero el que nace del Espíritu, ese tiene la vida de Dios para entrar al cielo. Así que Dios nos enseña que Él quiere lograr en cada persona ese nuevo nacimiento. El apóstol Juan, cuando describe a Jesús en su evangelio, dice, vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron, pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Nosotros tenemos nuestra carne, nuestra naturaleza, que es nuestro cuerpo y nuestra alma. La tenemos así porque un día nuestros padres se unieron en una relación sexual y nosotros nacimos con vida natural. Pero un día tuviste un encuentro con Dios. Puede haber sido hace mucho o puede haber sido hace un rato en este mismo culto. Desde el instante en que hemos recibido a Cristo, nacemos de nuevo y empieza una nueva vida. Empieza una nueva vida. Me acuerdo que me encontré con una señora que estábamos charlando unas cosas de Dios y alguien que estaba conmigo le pregunta y le dice, la mujer debe haber tenido unos 70 y pico. Ah, hermana, ¿y usted qué edad tiene? Y sonríe, yo 32. Y la hermana la miró así. Se miró ella y la miró ella. ¡32! Sí, le dijo, pero con una mirada transparente, cristalina, así muy, muy franca. Ah, no parece, le dijo, sin querer ofenderla. No, le dice. Hace 32 años que conocí a Cristo y nací de nuevo. Yo no cuento ya mi vida vieja, dice. Yo cuento solamente la vida que comencé a vivir con Él. Porque ese día nací de nuevo. Todas las cosas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron y todas han sido hechas nuevas. En el nombre de Jesús. Así que la conversión es un nacimiento, no de tu Padre natural, sino de tu Papá del Cielo. Él es tu Papá, no porque dijo, bueno, ahora los que... Te digo, a vos lo que te hace hijo de Dios no es la religión. Es el haber creído y recibido a Jesús. Por eso en las religiones te dicen, ah, todos los humanos somos hijos de Dios. No, solamente aquellos que creyeron en Él y nacieron de nuevo tienen un Papá celestial. Bueno, pero yo soy muy religioso. Si no naciste de nuevo, vos tenés tu viejo aquí en la tierra y nada más. Pero si naciste de nuevo, entonces, si aceptaste a Jesús, Dios te dio el derecho de ser hijos de Dios. A mí me impresiona cómo David tenía esto revelado. Yo lo que te quiero confirmar es que tu Papá del Cielo es más Papá que tu Papá de la Tierra. David lo tenía revelado y en el Salmo 2 dice, yo publicaré el decreto. O sea, le voy a decir a todo el mundo, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Voy de vuelta con ese Salmo 2, versículo 7. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Se estaba anticipando a la venida de Cristo. Era una vislumbre mesiánica de que venía el Mesías ahí. Pero quiero decir que eres un hijo de Dios porque Dios te engendró. Alguien diga, yo nací de Dios. Él me engendró. Yo soy hijo verdadero en el nombre de Jesús. Necesitamos tener esa conciencia de que somos hijos. Por eso Dios envió el Espíritu Santo a nosotros cuando nos hacemos hijos para confirmar en nosotros. O dar testimonio, dice en la versión Reina Valera, para confirmar en nosotros de que somos hijos. Dice en Romanos 8, porque el Espíritu que Dios les ha dado no los esclaviza ni les hace tener miedo. Por el contrario, el Espíritu nos convierte en hijos de Dios y nos permite llamar a Dios papá. En otra versión, o en varias otras versiones, uso una palabra que yo casi no la leía porque me chocaba. Decía, y ustedes no han recibido, el mismo pasaje en otra versión. Y ustedes no han recibido un Espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Y ahora los llamamos Abba, Padre. ¿Cómo que me adoptó? Disculpame, yo nací en Dios. En la Reina Valera dice, no recibimos el Espíritu de clavitud, sino el Espíritu de adopción. Y busqué qué quería decir originalmente adopción y habla de ser adoptado. Señor, ¿de qué se trata? Escuche. Él, cuando usted se convirtió, lo hizo nacer de nuevo en el Espíritu y usted fue engendrado por Dios. ¿Lo tiene claro? Pero su carne ya tenía otro papá. Su alma ya tenía otro papá. Que a veces fue bueno y a veces no tanto. Que a veces estuvo y a veces no estuvo. A veces tuvimos más cuestiones dolorosas por la paternidad que la que deberíamos haber tenido. A algunos se les fue temprano, a algunos dejaron la casa, a algunos los abandonaron, a algunos los maltrataron, los abusaron. A algunos se les murió jóvenes. Otros tal vez no lo conocieron siquiera. Otros lo tienen, pero no se hablan. Y la palabra dice que Él nos hizo nacer como hijos, pero nos adoptó también a nosotros. Dios hizo nacer mi espíritu y tu espíritu. Pero fue tanto su amor que me adoptó en mi carne. Y ahora mi carne también es hija de Dios. Tengo un papá en la tierra, pero tengo un papá en el cielo. Y aunque haya una paternidad regular, más o menos, complicada, ausente o lo que sea, ninguno de nosotros es huérfano porque somos hijos de Dios y nuestra carne fue adoptada por Dios para ser hijos de Dios. Así que desde ahora esto es hijo de Dios y lo que está dentro mío también es hijo de Dios. Quiero que sepas que ninguno de nosotros puede decir, tengo una mala paternidad. Porque Dios es padre de tu espíritu y ahora también es padre de tu carne, de tu alma y de todos tu ser. Eres un completo hijo de Dios. Alguien me diga, ¡Amén! ¡Aleluya! Y ahora que tenés un padre que te cubre, un padre que te adoptó como hijo, porque Él no va a llevar al cielo solo tu espíritu. Él va a tomar tu cuerpo y lo va a transformar en un cuerpo glorificado y tu cuerpo también va a ir. Y tu alma, que nació cuando fuiste engendrado por tus padres, tu alma también será redimida. Tu alma es lo que sos, lo que te gusta, lo que odias, lo que te molesta, lo que te asusta, lo que pensás de alguien, lo que sentís por alguien. Todo eso es tu alma. Dios la adoptó para llevarte al cielo enterito, así como eres, pero transformado en bendición. Entonces, no es que dejamos acá y allá nos convertimos en ángeles raros, nuevos, que no entendemos nada de lo que pasó acá. Allá vas a ser el mismo de acá, porque Él te adoptó como papá. Así que, alguien tiene que decir suavemente con sus labios, soy hijo o soy hija. Soy hijo de Dios. Él me adoptó. Él me hizo nacer. Es mi papá. Él es el dueño de todas las cosas. Y yo soy el hijo del dueño. El Señor es mi papá. Y saben, Él hoy va a sanar cosas que te hacían sentir como vacío en algunas áreas, como débil en algunas áreas. Él se va a fortalecer en ti hoy, como tu papá. Y vas a descubrir que tu papá está más cerca de vos, de lo que vos pensás. Y a veces, por causa de nuestra paternidad terrenal, no hemos tenido mucho encuentro con Él como Padre. Nos es más fácil movernos con el Espíritu. Nos es más fácil hablarle a Cristo y decirle, Cristo, vos sos mi todo, mi guía, mi Señor, estás perfecto. Y a veces el Padre está sentado allá y a veces no nos animamos a hablar en ese sentido con Él. Y yo oro que se te revele hoy quién es Él. Ahora, cuando nosotros entendemos y se nos revela quién es nuestro Padre, ¿qué le podemos regalar en el día del Padre? ¿Sabes cuál es el regalo para el cielo, para el papá? Honrarlo. Aprender a honrar al Padre. A Jesús en algún momento le dijeron, sos un endemoniado. Vos sos, como un insulto le dijeron, vos sos un samaritano y encima estás endemoniado. Y Él le dijo, yo no tengo demonios. En lugar de eso, honro a mi Padre y ustedes me deshonran. Yo no tengo demonio. Antes, honro a mi Padre. Jesús marcó la diferencia. El que honra al Padre es una posición extrema, diferente del que está endemoniado, oprimido o el que tiene demonio. Si usted es alguien que ya fue liberado, cuanto más sea una persona que honra a su Padre, más tendrá del cielo. ¿Cuánto me van entendiendo en esto? Mateo 5 nos enseña cómo honrar a Dios. De la misma manera, dice, Dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial. Nuestras buenas acciones, nuestras acciones correctas honran a Dios. Saben, ahí hay una lucha cuando hablamos de la gracia. Nosotros fuimos salvos por creer, no por ser buenas personas. La gracia de Dios nos limpió para entrar al cielo. Y Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Cómo que todo me es lícito? La ley fue clavada en la cruz para mí, porque Dios ya la cumplió. Y nosotros fuimos crucificados con Él y ya no estamos perseguidos. Porque si no cumplo todo, ninguno sería salvo si tuviéramos que cumplir toda la ley. Pero nosotros por creer recibimos la salvación. Y en Gálatas dice, ah, entonces pecamos cuanto queremos, ¿por qué? Para que la gracia abunde. Él dijo, de ninguna manera. Entonces, si ya la ley no me persigue a mí, ya no me juzga, ¿por qué tengo que portarme bien? Ahora me porto bien para honrar al Padre. Dice, papá, que tus buenas acciones hablen por ti. Que tus buenas acciones sean vistas por todos para que así alaben a tu Padre. Entonces, aquellos que viven una vida cristiana licenciosa, con permisos y con un montón de cosas, no sólo ponen en riesgo su fe y si la pierden, pierden su salvación, sino lo que está pasando es que están deshonrando al Padre. Cada vez que tenés un gesto reconciliador en una familia peleada o con alguien que te está agrediendo, cada vez que devolviste un vuelto que te dieron mal, cada vez que tenés un cuidado con alguien o tenés un acto de misericordia, cada vez que haces algo que Dios te pide y sabes que es la voluntad de Dios, lo estás honrando a Él. El buen testimonio de nuestras vidas es una honra para Él. Llegar puntual a tu trabajo y hacer bien las cosas es una honra para Él. Por eso Él dijo, todo lo que hagan, háganlo como para el Señor. Entonces, nuestra vida se vuelve diferente, no porque si yo mido el parámetro de la ley o lo que sea, a ver si yo hago esto o no hago aquello, me voy a volver un religioso juzgador de la gente. Pero si yo cuido simplemente que todo lo que yo haga y todo lo que yo diga honre a mi papá, le estoy mostrando que lo amo como hijo. En este Día del Padre, qué bueno sería que hagamos un pacto de que nuestras acciones honren a papá. Porque Él decidió hacerte nacer de nuevo, fue su voluntad que seas hijo engendrado por Él y Él adoptó tu carne que no era perfecta y tu alma que no era perfecta. Y Él te adoptó para transformarte y que vivas en plenitud en el cielo con Él. Amén. Aleluya. Un ejemplo, por ejemplo, está en Mateo 5. Han oído la ley que dice, para darte un ejemplo de lo que es honrar al Padre. Han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Así dice la ley. Pero yo les digo, ama a tus enemigos y ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Alguien diga, mmm. Los perdonadores dicen, amén. Actuás como verdadero hijo cuando sos alguien perdonador. Estás honrando a Dios. ¿Me vas siguiendo el ejemplo cómo es? Aleluya. Él es así. Él perdona a todos porque sigue diciendo, pues Él da la luz del sol tanto a los malos como a los buenos y envía lluvias sobre los justos y sobre los injustos por igual. Si solo amas a quien te ama, ¿qué recompensa hay? Hasta los corruptos, cobradores de impuestos hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. Pero usted y yo somos hijos. Somos hijos. Tenemos el ADN de papá. No sos una persona común, sos una hija, sos un hijo de Dios. Por favor, necesito que me ayudes a que se le abra el corazón y la cabeza a tu vecino. Palmearle y decirle, no sos una persona común. Un cachetazo en cada palabra. No sos una persona común. Sos hijo de Dios, hija de Dios. Y ahora sí, usted le da un aplauso al cielo. Cuando servimos a Dios, también honramos a Dios. Por eso en Juan dice, ustedes darán honra a mi Padre dando mucho fruto y así demostrarán que son mis discípulos o mis seguidores. Los que sirven a Dios, le predican a todo el mundo, están honrando a papá. Y cada vez que queremos hablarle a él, le decimos, Señor, vengo a mostrarte, Dios mío, que te amo y que te honro como papá. Y en esta idea del Padre, sacó pecho diciendo, Señor, te sirvo y peleo por ser una persona que haga que las personas hablen bien de ti. Cuando la palabra dice, el hijo desobediente deshonra a su Padre. Hay cristianos que dicen, si este va a la iglesia y mira todo lo que hace cuando sale de la iglesia. Esto, no, esto es todo una mentira. Están deshonrando el nombre del Señor. Pero cuando alguien mira y dice, wow, Dios le hizo algo a este porque lo cambió. Entonces estamos honrando a papá en nuestra vida. Y cuando aprendemos a perdonar y a manejarnos en buenas acciones, estamos honrando la paternidad que vino del cielo. Alguien me dice un amén fuerte sobre esto. Aleluya. Ahora, a papá, a los papás nos encanta darle regalitos a los hijos. A mis hijos ya no les doy regalitos. Si necesitan algo suele ser más caro que cuando eran nenes. Pero ahora con mi nieto es así. Y entonces me da gracia que a veces, mamá, compramos y pagamos un regalo. Estamos en una feria por comprar algo para alguien. Mira el juguete, mira el Mario Bros, mira el Spiderman. Y mira, mira, regalos no, no dispongo plata para eso. Por ahí si encontramos te voy a comprar una pavadita. Bueno, lo cierto es que estamos paseando con Teo de la mano. Y dice, abue, pude comprarme un... Y lo miro así como, alguna pavadita. Porque a los abuelos nos gusta regalarle cosas a los chicos y a los padres también. Escuchen. Entonces, a Dios también les encanta regalarnos cosas. No solo entregarnos la herencia, porque Dios dice, no teman, manadita pequeña. A mi Padre le dio placer entregarles el reino. Todo es tuyo, todo es tuyo. No hay nada que tengas que ganarte. Pero al Señor le encanta regalarte el postre extra, el regalito extra. Son los que Dios le llama las recompensas de papá. Saben que, por ejemplo, cuando vos haces una buena acción, sin sacar pecho ni mostrar, Dios te recompensa. Dice en Mateo 6, tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones en público, decía Jesús, para que los demás los admiren. Porque perderán la recompensa de su Padre que está en el cielo. Cuando ustedes hacen cosas, vino alguien necesitado y no le dijiste nada a nadie y le diste lo que tenías. La vez pasada vino alguien a casa, decía que solemos darle siempre algo. Me dice, hola pastor, mire, estoy descalzo, no tengo que ponerme. Ay, te consigo algo, le digo. Y me fui y dije, a ver, ¿dónde está eso que ya no quiero usar? Y me dijo, no, ese no, esa. No, esa. Y se la pasé y se la entregué. Fue un regalo de Dios ver el rostro de esa persona. Nadie se enteró que regalé uno de mis mejores calzados. ¿Sí? En realidad ahora estoy arrepentido. No, 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 no por haberle entregado eso, sino por haberles contado. No quiero perder mi recompensa por hacer público. Porque Dios dijo que nadie se entere, recién me doy cuenta que se están enterando todos. Pero, bueno, así son las cosas del reino. No, no dice que está mal que se enteren. Dice mal que le des para ser visto o para que se enteren. Entonces, cuando lo haces de esa manera, hay recompensa, hay regalitos extras del cielo. Esas cosas que decís, Señor, yo no te pedí todo esto, ¿cómo me lo diste? Te guiña el ojo y te dice, yo estoy mirando lo que estás haciendo y me encanta recompensarte cuando veo tus acciones. Aleluya. Entrega tu, Mateo 6, 4. Entrega tu ayuda en privado y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Alguien diga un amén a esto. Aleluya. ¿Sabes qué otra cosa desata regalitos de Dios? Tu relación con Él. A veces cuando Teo le pide algo a mi esposa, ah, güey, ¿me compraste tal cosa o me darías tal cosa? ¿Me podés? Y ella le dice, si me das un besito, te doy. Porque a veces no le gusta que lo brosen mucho. Entonces, así que Él viene todo y beso en el cachete. E inmediatamente recibe su regalo. A Dios le encanta y Él premia que nos acerquemos a darle un beso también. Él premia y valora nuestra relación con Él. Dice, pero tú cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces, tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Vendrá el regalito por estar con Él en privado. Decirle, Señor, aparté este tiempo solo para vos. Eso es honrar a papá y empezar a tener una fresca relación con Él. No solo tendrás tu herencia y la presencia de Dios, sino que también vas a recibir los regalitos de la recompensa de papá. Aleluya. ¿Me dice amén? ¿Sabe que los fariseos de ese tiempo ayunaban y le hacían ver a todo el mundo que estaban ayunando? Para que la gente admire cómo ayunaban. Mateo 6. Pero tú cuando ayunes, lávate la cara y peínate. Así nadie se dará cuenta de que estás ayunando, excepto tu Padre, quien sabe lo que haces en privado. Y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Ey, no estoy viendo qué me conviene. Me conviene orar, me conviene encerrarme, me conviene hacer las cosas bien, porque Él me va a recompensar. La verdad es, amo tanto a mi Padre del Cielo, que estoy determinado a caminar como Él quiere, a hacer su voluntad. Y entonces voy a tener una relación de amor con Él. Y entonces voy a tener una relación fresca con Él. Dios quiere romper esa barrera que muchos cristianos le cuesta a Dios llamarle Papá o Padre, porque la palabra Padre se maltrató demasiado con algunas cosas que vivieron. Y Dios en este Día del Padre quiere tocar tu alma y tu corazón y llevarse todas esas heridas, todas esas cargas. Te quiere dar un abrazo y te dice, ¿qué tal si caminamos juntos desde ahora? Jesús dijo, no los dejaré huérfanos. Y envió el espíritu de paternidad y el espíritu de adopción sobre nosotros, para que nosotros podamos caminar con Él. En este Día del Padre, no dejes que el diablo te robe el gozo de tener un Padre eterno en el cielo, más allá de lo que haya pasado o esté pasando con tu paternidad terrenal. Y si tenés una excelente y buena paternidad terrenal, disfrútala junto con la paternidad del cielo. El Señor te va a tocar ahora. ¿Querés que oremos? Te invito a que. ¿Por qué nos paramos? ¿Uno recibe más? No, es porque uno está en una actitud diferente. Hay presencia de Dios. Veo a papá sonriente con muchos regalos. En este Día del Padre, Él te va a regalar cosas a vos. Por favor, cerra tus ojos y déjale que te hable. Cerramos los ojos para desconectarnos del resto, no porque tenga algo místico. Haga lo mismo ahí en su casa. Párese, ¿eh? Y háblele a Dios. Por favor, yo le pido que le hable, no en una oración toda armada y pomposa, oración toda religiosa, sino como un papá. ¿Podrías, por favor, agradecerle por haberte hecho nacer de nuevo y ser tu papá? ¿Podrías agradecerle que haya adoptado, nos haya adoptado con todas sus fallas, sus cosas, con todas nuestras fallas, Él nos adoptó con todo nuestro pasado, Él nos adoptó como hijos? Dios, con tu boca, por favor, no en la mente, decirle, papá, yo te agradezco que conociendo mi vida entera me elegiste para adoptarme hijo. Señor, yo te agradezco, Señor, porque estando muerto en mis delitos y pecados, me perdonaste y me hiciste nacer, me engendraste, no estoy solo y nunca estaré solo, Eres mi papá, eres mi papá. Y algunos van a, la mayoría va a empezar a experimentar, muchos van a empezar a experimentar un abrazo desde el cielo, un abrazo, un abrazo, un abrazo, recibelo. Es un abrazo espiritual que se siente más fuerte que un abrazo humano. Gracias, papá. Gracias porque me trajiste a la vida abundante, me hiciste nacer. Gracias, Señor, porque cuando yo no entendía nada, hiciste que que yo entienda y enviaste tu espíritu para convencerme de pecado y para revelarme el amor de Jesús. Gracias. Gracias, papá. Gracias, papá. Prométale que ya no va a comparar más la paternidad de su papá con su propia paternidad. No se entristezca por los dardos de amargura que el diablo le quiere traer cada vez que llega el día del Padre. hay algunos que le pasaron cosas tan feas que el día del Padre era un día para olvidar, no para recordarlo. Pero hoy le agradeces a Dios por lo que Él te dio. ¿Qué cantidad de ángeles que se están moviendo acá? A nadie le va a faltar un toque de Dios personal para sanarlo. Dios le está diciendo a una dama nunca más declares estoy sola. Lo haces desde pequeña desde que tenías 10 años o no sé cuánto. y esa palabra te acompañó todos los años de tu vida hasta ahora. El Señor está viniendo con nombres nuevos. Dios te está dando nuevos nombres. Vos sola te pusiste mi nombre es abusada mi nombre es abandonada mi nombre es soledad no porque te hayan puesto en el documento en tu ID sino tu nombre es otro pero te llamaste soledad. Hija recibí mi paternidad dice Dios hijo recibí mi paternidad ya no te llamás con el nombre que vos misma te pusiste o que otros te pusieron. Aquí hay personas que supieron que fueron adoptados después de grandes y todavía no pudiste enderezarte de eso y Dios dice no te hundas en eso yo te engendré soy tu papá en serio nunca te dejaré no me moriré no abandonaré la casa no me voy a olvidar de Dios de ti no voy a preferir a otros hermanos no voy a hacer diferencias nunca voy a dejar de perdonarte puedo percibir puedo percibir el abrazo de Dios cada vez más personal y más fuerte sanándote se sana se sano se libre se libre veo un hombre aquí que es un muy buen hombre pero por haber tenido una paternidad tan dura tu relación con tus hijos aunque te esforzas por cambiar eso tu relación con tus hijos no es cálida no es cercana ellos aprendieron a respetar la distancia que vos le pusiste y se volvió lo normal y Dios dice hijo no eres huérfano yo te amé te perdoné te abracé te sostuve y yo ahora también soy tu sanador y voy a sanar tu cuerpo y voy a sanar tu alma en este momento el Señor está haciendo un trabajo muy profundo en muchos aquí recibe 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 no solo en aquellos que tuvieron un problema de paternidad yo tengo una buena paternidad mi papá está vivo y fuerte pero mi papá eterno no tiene comparación no tiene comparación hija no tengas miedo desde que se fue tu papá aprendiste a ser miedosa miedo a estar sola miedo a las tormentas miedo a la puerta cerrada miedo a la oscuridad hija no te dejaré ni te desampararé nunca 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 hay una dama acá que suele decir no tengo papá ni tengo esposo y se siente y se siente terriblemente desamparada y el señor te mira desde el trono sonriente y dice y yo que el señor se levanta del trono y corre a abrazarte hombres hombres somos quien tiene que abrir camino en la casa somos los que tenemos que pararnos somos los que tenemos que sostener cuando algo se desanima según la directiva del cielo a veces lo hacemos bien otras veces no tanto pero Dios dice en tu relación conmigo sé hija sé hijo por favor sé hijo sé hijo conmigo sé un hombre sé bien hombre en tu casa pero sé hijo déjame que te abrace déjame que te acompañe déjame que te ayude déjame que supla todo en vos ahí está 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 y ahora señor yo declaro en el nombre de Jesús que por el poder de la cruz la paternidad de Dios es sanada en el corazón de cada uno en este momento reciba 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 sanidad 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 cosas que te producían el dolor cosas que eran como espinas son quitadas vas a disfrutar a tus hijos vas a disfrutar a tu familia vas a disfrutar el día del padre cuando vengan tus hijos a saludarte Dios te está liberando y sanando ahora Dios te sana de tal manera como si nunca en la vida te hubieran herido abandonado abusado maltratado o lo que sea o decepcionado ahí está ahí está recibe 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 la paternidad del cielo cada vez que alguien habla de paternidad vas a sonreír en el alma ahí está 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 lo mismo cada uno de los que están conectados ahora reciba 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 en el nombre de Jesús ahora 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 es tremendo el poder de Dios que está obrando y ahora yo le propongo que volvamos a agradecerle a Dios con nuestras palabras gracias por ser mi papá gracias por ser mi papá dígaselo con sus ojos con sus palabras con sus manos gracias por ser mi papá gracias por ser mi papá gracias porque no me abandonaste cuando yo te fallé no me abandonaste cuando yo no hice lo correcto no me abandonaste papá gracias por ser mi papá y le propongo que haga un pacto con él y le diga Señor desde hoy voy a honrarte con mi vida voy a honrarte con mis acciones voy a honrarte con mis palabras voy a honrarte con mi fe no voy a desconfiar sino que voy a disfrutarte Señor Aleluya ahí está ahí está con su boca dígale Señor yo hago un pacto de honrar la paternidad con el cielo yo hago un pacto de honrarte Señor con todo mi corazón yo hago un pacto yo hago un pacto el Señor está enviando el Espíritu ahora de una manera nueva en las casas también ahora 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 más 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 m más ¡Suscríbete al canal!